James, 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 James. Viviendo hoy en Copa América tanto tiempo y cerca de una ilusión. Cumplimos un pasito más, la competición es complicada, nos estamos volando por un buen momento y vamos a... James, qué sensaciones tiene, hoy justamente hace 10 años fue ese gol ante Uruguay, ¿qué le viene a la cabeza, qué le viene a la mente? No, feliz, el tiempo pasa demasiado rápido, ahora es el presente mío, el presente de todos, estamos bien, vamos partido a partido. La selección es otra cosa para usted definitivamente, ponerse la camiseta para usted distinto. Es un orgullo grande, intento darlo todo, ayudar a mis compañeros para que jueguen bien y es una alegría grande. James, cómo vive la ilusión que vive la gente en Colombia partido a partido y con cada triunfo, con un triunfo como este por goleada. Yo creo que ellos están viviendo un momento bueno también, como lo estamos viviendo nosotros acá adentro, pero hay que pedirles que estén tranquilos, que vamos partido a partido y creo que lo que viene es mucho más duro. Futbolísticamente, ¿cómo siente la selección en ese toque, en esa magia que lo caracterizó desde el 2014 hasta acá? ¿Cómo la siente? Estamos bien, cuando tienes tantos jugadores buenos al lado es mucho más fácil, jugar con tanta calidad te facilita mucho el juego y eso se está bien dentro del terreno. Después de lo de hoy, ¿Colombia favorito? ¿Consideran ustedes? Todavía falta mucho para eso. ¡Capi, gracias! Gracias.